Gracias por ver el video. Bienvenidos a la quarta edizione del Cinco Fest. Ringraziamo Flavio Lazzarini e Clamda per questo formato musicale e che vediamo rimanere dopo la performance che c'è da Lovering Party, se vuoi, con Clamda e Flavio Lazzarini. Siamo arrivati alla quarta edizione di questa festa, che è stata in un'ambito di un'estate umana e adesso fa parte del progetto europeo che coinvolge altri 12 anni. Questa sera, oltre a Franchi Porcini, che vi annuncerò adesso, abbiamo un cambiamento nel programma, verso che a Shadusha, come era già capitato in altre situazioni, avrò problemi con il visto per uscire dall'estate. Stai Uniti è stato a Londra, ma con un altro permesso particolare, ogni volta è un po' complicato di uscire, che noi non ci siamo riusciti. Dobbiamo sapere, purtroppo, un po' più ore fanno. Questi profumi, vedrete, saranno degnamente sostituiti da un ultravioletto performance. Comunque adesso lascio il palo con la prima performance di apertura del festival, con Franchi Porcini, il pioniere della scena visual in Inghilterra e il protagonista dell'etichetta NinjaDum, che ci va a vedere una selezione degli ultimi lavori audio-video che poi vi spiegherà poi anche durante la performance. Buona visione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. ¡Suscríbete al canal! 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 C'è un lupo, qua, que se aspetta. Esta es una tonta que he encontrado, que he encontrado en mi bosco, pero ella está con este raporto con un cinghiale que era un pecho de lupo, pero no hay ninguna significancia. Esta allí. Este es un soltato lupo, un soltato lupo, me parece que suona un piano en un bosco, pero no en este bosco. Ok, aquí, si se vede, hay una mujer muerta, y este tío, quizás no lo ha hecho, quizás no lo sé, pero parece un poco preocupante, me parece. y me parece un... un pueblo, japonés, que... estaba buscando un piano con este... o, no sé, un... un... Cupid, que... que... un... ... ... ... ... ... ... para comer. Este es un terrorista inglese, se llama Jihadi John, y él está viendo un joven Lincoln, este es un famoso pintor en America de un joven Lincoln que está cortando el leño. Aquí hay la mujer de un famoso cuadro de Milius que es esta de Ophelia que es esta un poco morta por ella. Este no lo sé quién es, pero... Este es Diana porque estamos en el bosque y me parece que era justo decirles cualquier referencia de un referencia clásico. Aquí se ven todos del film Deliverance. Aquí hay Piggy que está por ser preso. Aquí hay John Foyt que está atacado al nuestro secundario. ¿No conocéis el filme? Se no, vale la pena. Esta es una serie de... ... 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 Este era un elemento russo que me ha gustado, me ha puesto en el bosco. Esta es una idea de un faux sauvage, un chico salvador que quedó solo en el bosco. Y estas son una serie de 7 seriales que están escaparando en Europa. Esta es obviamente la cosa que han hecho los judíos, construyendo esta mierda y por eso lo he atacado a este tipo de Auschwitz. Y estos dos estaban escavando de un posto a Cali, el famoso campo de Cali, y aquí hay el primer ministro de Ugaria, que está dentro de Auschwitz, que sembra bien ser todo solo. Y aquí, no sé si me recuerda, hay una mujer, una persona realmente, una jornalista que estaba tomando aquellos que escaparan para hacer un reportaje más distintivo. Yo he decidido de, ¿cómo se dice?, de trip on people. Y yo no, al inicio no he volvido a meter ella dentro el film, que era una pesca, pero yo he decidido a meter la mia hija, que ella está tomando, y que pensaba que era un poco más personal la función. Y andando avanti, este es un vero, un vero segno que está en América, sobre la strada, diciendo que los guidadores de estar atentos a los mexicanos que curan, curan su la strada. Y esto con los guidadores de la strada. Y esto con los guidadores, un referente al dentista que ha preso el león en África, la famosa historia. Y aquí, en comenzamos a entrar en campo del poder, aquí hay Putin. que está, está, he está, he's joining the shooting party con todos estos coñones, ahora nuestro nuestro nuestro, lo hemos sempre chiamado el vín atornos por eso la policía que aquí hay el Trump l america, es Adventures moment踊 de los anglosajos que han hecho en el francisco En esta escena me gustó, es un referimiento no solo a la parte de la América mucho religiosa, por eso me gusta la Biblia, la pesca como un simbolo. Este es un barco, un fracquantano. Y luego, vamos adelante, tenemos el teletapís, que no sé qué sucederá, pero no es nada bueno, según mí. Y... Crisley doing... Chopping up a dead cow. Creo que todos saben que ella es... ...con el sonido. Es un referimiento... Creo que la imagen es... ... y luego la comida... Obviamente, vamos a poner... ... en esta escena. Esto es el muro de Berlino, atacado al muro en Israel. No sé si lo conocéis, la iglesia de la Subgenius, pero es una referencia a Bob Dole. Quello es el miro salsiccio, que le permite el latista de estar aquí. Esta semana es Marloni, que ha hecho el famoso salsiccio para la primera copertura de Franco Bocini. Aquí, si vede, no sé si hay una sensación aquí con este pueblo. Se está prendiendo un otro... ...no sé qué sucederá, pero... ...no importa. Esto es la Bocini Fencing Company. Lo que está en, va a seguir. 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 ¿ paniと思います? Es uno que está en internet. OK. Oye, afortunadamente, la teoría... ¿Quién está en Facebook? De nuovo. El demonio de Guatemala y las de Chile Tamín en Italia. Queremos Sincens gal arras. Bienvenidos a Blue belt. Siempre he tenido una relación banca con la autoridad, intenté obtener dinero de la Comunicación de Artichoke, que es su logo, intenté obtener dinero de Artichoke, una compañía de producción, que es su logo, y son todas las personas horribles, así que decidí concluirlo aquí, pero me encantaría también en Wikipedia y en YouTube. No sé si viste, pero esta mujer, aquí está, está cayendo, esta es una mujer chinesa que ha caído cinco años, sin problemas, pero aún no es vivo. Y aquí hay un hombre que es en China, un botella que ha hecho el policiotti, y él pensó que sería posible evitar el arresto si mette fuera la finestra, pero obviamente tantas personas que han le cellulare han preso la foto, por lo que no era una decisión buena, y me he puesto este señal diciendo no, no fai foto de esto. Y aquí hay otras personas, y aquí hay uno de ellos, que no, no beh obvio que no estoy en Facebook, no estoy en Google, no estoy en Google, no estoy en Google, no estoy en Google. Gracias por ver el video. Don De Lillo ha dicho que los californianos han inventado la concepción del lifestyle y por eso no necesitan vivirlo. Y luego... No, el resto se ve. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.